Música Un absurdo que Greenpeace esté apoyando a la ley Longuera porque hay un par de frases que a ellos les interesa mantener O sea, desgraciadamente Greenpeace hace un discurso, el discurso verde pero finalmente se pone al lado de los grandes empresarios en cuanto a este proyecto Nos parece un abuso del desconocimiento de la mayoría de la gente respecto del proyecto de ley de pesca Greenpeace no está haciendo bien las cosas, nosotros somos muy críticos del respaldo que le dio la representante internacional de la asquería al proyecto de ley de pesca Longuera Y llamamos a los voluntarios y socios de Greenpeace a pedirle cuenta a Greenpeace ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Porque no se entiende que justo hora antes de empezar a votarse el proyecto de ley en el Senado van y le dan el apoyo mediático al ministro Longueira Es que es incomprensible cuando la mayoría de la ONG chilena la pesca artesanal por lo originario se opone a ese proyecto Entonces llamamos a los socios a pedir cuenta Disculpe, no hay cuestión tan aderrante en este proyecto Por ejemplo, a nivel mundial hay un reclamo en contra del arrastro Y en la mayoría de los países se está robiendo, regulando o sacando la pesca de arrastro por todos los motivos que la mayoría conoce Que un arte de pesca destructivo, masivo, no se les pío, que provoca descarte O sea, se usa la lógica y se elimina a nivel mundial Sin embargo, el proyecto de ministro Longueira Y ahí Greenpeace, no dicen años, trabajo de ONG tampoco El proyecto de ministro Longueira plantea que el 60% del recurso de meluza común sea capturado con arrastro en los próximos 25 años O sea, desde el punto de vista de la sustentabilidad Usted puede entender que si mantenemos el arrastro La meluza común en 2-3 años más se acaba Pero el arrastro también implica otra expresión Por supuesto, el arrastro no es selectivo, el arrastro no es selectivo El que provoca mayor descarte Y eso se ha robado a nivel mundial Y la tendencia de la mayoría, inclusive algunos estados de Estados Unidos Que ponen como ejemplo estos parlamentarios en el discurso Algunos estados de Estados Unidos han prohibido el arrastro ¿En Venezuela se ha prohibido? En Venezuela se ha prohibido, bueno En varios países se nos revisa, hay estados que no han prohibido Y en Venezuela es un caso muy entretenido Porque se ha logrado recuperación de especies En 4 años de que se eliminó el arrastro Se han recuperado especies que estaban prácticamente desaparecidas Ahora están ahí a disposición Solamente con eliminar un arte de pesca no selectivo Y el proyecto de ley de pesca de ministro Longueira hace todo lo contrario No podemos entender a dónde está la sustentabilidad del agua Cuando uno ve desde el punto de vista económico Efectivamente hay sustentabilidad por un tiempo corto De la grande industria pesquera Es dinero que se va a usar en los bolsillos Con el poco patrimonio pesquero que nos queda a todos los silenos en el mar Y a ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!